¡Largaron! Primeros cuatrocientos, veinticuatro segundos con cero, cuatro centésimas. Está en el codo de ferrocarril. Por el medio, el número cinco, Ben Hur enseña el camino. Se separa de los palos, corre con tres cuartos, cuerpo de ventaja. Lo sigue por dentro del cuatro, el Bans. A medio cuerpo por el lado exterior. El número quince, Zumban, un cuerpo y cuarto en el medio. Nueve, Gandhi Di Jova, tres cuartos, cuerpo por el lado exterior. El dieciséis, Gosh. Por el medio, bien avanzando y ganando posiciones. El competidor número diez, Legion Cat. Cuarenta y ocho, noventa y dos, los primeros ochocientos están en la recta opuesta. Por el lado exterior, el número quince, Zumban, bo. Corre con tres cuartos, cuerpo de ventaja. Lo sigue el número cinco, Ben Hur. Tercero ubicación, junto a los palos, viene corriendo el número cuatro, All Bans. Alza de puestos, mejora por el medio, ganando posiciones. El nueve, Gandhi Di Jova. A un cuerpo y cuarto por el lado exterior, el dieciséis, Gosh. A medio cuerpo, en el medio, viene corriendo el competidor. Número diez, Legion Cat. A un cuerpo y cuarto por el lado exterior, viene ganando posiciones. Baby Q, junto a los del número seis, Descocado. Descontó los primeros mil cuatrocientos metros. Se filtró por el lado interior, el nueve, Gandhi Di Jova. Primero mil doscientos, uno trece, veintitrés. Por dentro del nueve, Gandhi Di Jova. El pescueso de ventaja, lo sigue por el lado exterior, Zumban, bo. En el medio, el número cinco, Ben Hur. A la cuarta opción, a cuatro cuerpos, viene ganando posiciones. El número doce, Monje Negro. Un cuerpo y cuarto por el lado exterior, Baby Q. Uno treinta y ocho, treinta y cuatro. Para la primera milla, domina el nueve, Gandhi Di Jova. Medio cuerpo de ventaja, lo sigue a su costado exterior, el cinco, Ben Hur. Tercero ubicación, por el lado interior, viene con dos, Zumban, bo. Por el lado exterior, gana posiciones. Gosh, ingresan en la recta final. Cuatrocientos ochenta metros finales. Al frente del nueve, Gandhi Di Jova. Corre con tres cuartos, cuerpo de ventaja, lo sigue por el otro, Ben Hur. Tercero ubicación, viene corriendo por dentro del doce, Monje Negro. Dos cinco, veintinueve. Los primeros dos kilómetros. Al frente del nueve, Gandhi Di Jova. Cuerpo y cuarto de ventaja. Descuenta por el lado exterior, el abanderado que insiste sobre la posición del puntero. Al frente del nueve, Gandhi Di Jova. Se defiende a Río Látigo. Cien metros finales. El nueve, Gandhi Di Jova. El defensor del estulafe. Se hace inalcanzable. Y cruzaron el disco.